Aurora Dorada dejará de percibir dinero del Estado en Grecia. El Parlamento ha decidido esta noche suspender la subvención al partido ultranacionalista, privándole de una de sus principales fuentes de financiación. Desde su entrada en el Legislativo en 2012, como tercera fuerza política con 18 diputados, Aurora Dorada ha recibido casi un millón de euros de Atenas. La progresión del partido ha sido meteórica a lomos de una agenda antitroica cercana a la xenofobia hasta hace unas semanas, cuando varios de sus líderes fueron imputados por el asesinato de un rapero y militante antifascista en septiembre. La irrupción de Aurora Dorada en el paisaje político preocupa en Grecia. Grecia necesita un plan concreto contra Aurora Dorada, opina este diputado de la izquierda. Un plan no solo con medidas legales, sino también políticas. El defensor del pueblo heleno, de hecho, alertó ya hace unos meses de la connivencia de las fuerzas de seguridad y los servicios secretos con este grupo, que tiene una organización casi militar. Lo que más preocupa al establishment en Grecia es que este partido de extrema derecha, a pesar de todo, continúa situado como tercera fuerza política en los sondeos más recientes. A partir de la Athea, por la Athea, por la Aero News, está más de la Giañise.